No sé quiénes son los movimientos, porque dicen movimientos varios. Y ya viene de hace rato, que siempre manchan la calle, apenas se implementó el nombre, que fue en el año 2005, varios años posterior a la ordenanza de creación, que fue presentada por un concejal de nuestro espacio, Roberto Terril, en aquel momento, en licencia del concejal Aníbal Acef, luego de cinco años de fallecimiento, que fue en el año 98, el 17 de junio. Bueno, entonces el cuerpo, con criterio, no lo dio a lugar, y yo expliqué las razones, y también, ante el hartazgo de que no sé quiénes son, nunca se identificaron, son dos o tres personas, supuestamente, por lo que me dan de referencia, y volví a hablar de la persona, a la cual querían imponer un nombre con afecto, porque no solamente conocí, conozco su historia, sino que fue maestra de mi madre, como directora en la Escuela 19, que no había ningún problema con ella, es más, sabemos que es una desaparecida, pero nosotros no tenemos nada que ver, y el doctor Acef no tuvo nada que ver, entonces no sé, porque este grupo de personas, siempre toma a la persona de Julio Acef como ícono, de lo que fue la etapa negra de la Argentina, y expliqué lo que muchos quizás no saben, que es que el doctor Acef, como muchos otros ciudadanos de la Argentina, fueron elegidos en la etapa que venía, el periodo democrático, porque puse el ejemplo más viviente y más real, que es de Ubieto en Tigre, que tuvo la continuidad, que era no solamente amigo de mi padre, que a su vez él le dijo, mirá, hace un año en vecinal, y nos presentamos después cuando venga la democracia, y mi papá no renuncia a este cargo, que es hasta el 83, para terminar muchas obras de las cuales dejó, entre esto, todos estos edificios que ha comprado, lo que quería hacer, que era el centro cívico, pero como me interrumpieron, no terminé de hacer todo el relato, aquí al lado de la iglesia, a comprarle a los dueños de acá que hay locales, estas propiedades, y tantas obras que hizo, dejó 50 escuelas en aquel momento, todo el tema del hospital viejo con la sala de hombres, mujeres, el pabellón, todas las obras que había hecho, toda la maquinaria que había dejado en el obrador, y así una cantidad enorme, las unidades sanitarias, 28 unidades sanitarias en aquel momento, entonces le digo, luego de esto, se presenta dos años posteriores, como concejal, gana, entra aquí, está en un bloque, en el Consejo Deliberante, después va como diputado provincial, y nuevamente en el año 91, presenta una unión vecinal, y gana como intendente, entonces todo esto que le endilgan situaciones, que nada tiene que ver con la etapa negra, o sea, muerte, asesinatos, crímenes, y conté un episodio, que lo escuché en mi casa, que mi padre le dijo, cuando vinieron los derechos humanos, a ver si en Moreno había desaparecido, mi padre le entrega como intendente, no sé si en el 82 o en el 83, las llaves del cementerio municipal, para que busquen toda aquella información, o todo aquel elemento que sea necesario, para que la etapa negra de la Argentina, se pudiera dilucidar en aquellos años. Ahora, en estos últimos tiempos, yo he escuchado todo esto, y realmente como hija, no solamente como política, bueno, quiero saber quiénes son, y qué elementos tienen, porque siempre, siempre están diciendo cosas, bueno, que venga alguno, y los invité muchas veces por los medios, perdón, y que ustedes me han... A ver, que vengan y que digan quiénes, qué denuncia hay con respecto a algo. Y vuelvo a repetir, no solamente fue en Moreno, fue en muchísimos municipios, y fueron elegidos por las entidades civiles de aquel momento. Y Julio César, lo que tenía era esto, su participación desde siempre, en todos los lugares como los nombré hoy. Lo que están diciendo acá, es que en esa etapa, como dijo el concejal Walter Correa, fue una etapa negra de crímenes, y que Moreno, bueno, mi padre no tenía nada que ver con esto, era un civil, pacifista, y que lo que hizo fue cumplir con su pueblo elegido, y que siempre le gustó el hacer político, y dije, como anteriormente lo manifesté, estuvo en el centro comerciante, fue presidente del grupo Juventud de la Iglesia Católica, o sea, tiene la participación, presidente del club, fundador del Colegio Mariano Moreno, y profesor, profesor universitario en Morón, un hombre del territorio, conocido, quién podía desconocer su historia y su trayectoria, y vuelvo a repetir, nada tiene que ver con ese proceso negro que hubo en la Argentina, y con tantos problemas que hubo con esto, por eso, no sé qué es lo que se le imputa, si no fue elegido por el voto popular, no, todos sabíamos que fueron decretos, pero sí, los militares, y en este caso los civiles, con los que él se referenciaba, que eran los gobernadores civiles, tanto, no sé si estaba primero Gallino, o Aguado, no recuerdo, él hablaba con ellos, y en Moreno, como en otros distritos, muchísimos de la provincia de Buenos Aires, yo no recuerdo, vuelvo a repetir, pero sé el caso de Ubieto puntualmente, eran civiles elegidos, como dije yo anteriormente.